Bueno, estamos con Celso Emilio Luna, que es un dirigente que hace muchísimo tiempo está en el Mirante Ebrón, ayudando a la gente, colaborando todo lo que puede, más de 40 años aquí en Don Orione. Siempre alineado a ese gran conductor de la Capital Federal, que es Amadeo Genta. Celso, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste este 2023? ¿Cómo estás? Bien, bien, Andrés, bien. Bien, tranquilo, en familia. Ya me he jubilado. Tranquilo, estoy tranquilo, encarando otras cosas y viendo qué es lo que pasa a nivel provincial, nacional, que es un problema de grande lo que tenemos y no lo podemos ordenar. Muy complicado todo, ¿no? Está muy complicado, hay gente muy poderosa que no se alinean jamás, lo único que le importa es en época buena, se llevan la plata en época mala, se llevan más plata. Y lamentablemente hay cosas que dependen del presidente y no las ha hecho y no las va a hacer porque ya no tiene tiempo. Y estamos teniendo problemas, estamos teniendo problemas porque la gente no le alcanza la plata, los aumentos salariales son muy pocos y que aumentan un 80%, un 100% algunos compañeros de los gremios, pero venimos con un atraso de un 250%. Entonces es imposible que te alcance la plata, no puede ser lo que está pasando. La leche lo cara que es, el pan lo caro que es, y bueno, y parece que se ha achicado hasta el kilo de pan, el sachet de leche, es una vergüenza. A mí me duele porque uno lo ve diariamente, los remedios son imposibles, y sabemos quién se lleva la plata de los remedios, y nadie le pone coto, esto es una joda, y lamentablemente la paga siempre el de abajo, no el de arriba. El de arriba no lo pellejás nunca. Entonces no hay formas de mejorar esto. Realmente si no se toman las cosas como corresponde, no vamos a mejorar. Aquella argentina, cuando vos eras chico, que viniste de la provincia de Mendoza, a Buenos Aires, nada que ver con esta, no hay fábrica.